En tanto, Jorge Álvarez Maínez tiene todo listo para llevar a cabo su registro ante el INE como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Está agendado para el jueves, día 22 por la tarde, justo cuando vence el plazo para presentar el trámite. Álvarez es originario de Zacatecas y tiene 38 años, es licenciado en Relaciones Internacionales, ha sido regidor, diputado local y diputado federal, y le gusta la carnita asada.